Hola Naruto, he escuchado que tú querés ser el ocaje de la aldea oculta de la hoja. Hola Paco Sass, veo a Ipsom hacer el ocaje porque tengo un Pokémon en mi estómago. Creo que no, eres demasiado débil, además de que no le has roto el bizcocho a nadie. Aquí se lo has roto, tengo un acento agudo, Paco Sass. Pues tú que crees, ahora te lo enseño, lo grabé y todo xdddd. Veo a Ipsom a lamar a Lucy Sombrero de Paja y te vamos a derrotar, Paco Sass. Tú me vas a derrotar a mi, ja. Perdona, lo sé yo que yo te rompí el bizcocho así que... ¡Oye! Hola a todos, yo soy Lucy Sombrero de Paja, el que va a ser el rey de los piratas, el que encontrará el One Piece, y el que derrotará a la Marina, la Nobleza y a los Cuatro Emperadores. ¿Querías algo, señor relleno? Sí, necesito que uno de tus paisanes que usan camas me ayuden a hacer explotar a Paco Sass. Eso está hecho, ahora mismo se lo digo a mi paisa. Oye, ¿dónde se ha metido? No lo encuentro por ningún lado. Vamos a realizar la danza del apareamiento. ¿Pero qué es esta mierda? ¿Dónde está Usuf? ¿Dónde se ha metido ese señor? No estará otra vez con las cabras. Ayuda. Necesito ayuda. Curación. ¿Dónde se ha metido? ¿Me sangran los oídos? Ayuda. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Ayuda. ¿Me vuelvo loco? Ayudita para acá. Soy el Batracio, criaturita del señor. Voy a misa todos los domingos. Ayuda. Ayúdenme. Bueno, entonces ya le hemos encontrado. Está en las Islas del Cielo. Confuci y Sanji. Segurón que está preparando su próximo golpe. Una cosa. ¿Dónde está el pinche Hiraia? Rellenuto. La última vez que le vi nos fuimos juntos de putas. Sí. Al club de alterne donde trabaja tu madre. Y en la casa de placer nos gastamos tus dineros. Joder. Creo que tengo demasiados bastardos. Ayuda. Ya no sé cómo rellenar esta canción de mierda. Joder. Ayudita por acá. Ah, 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 ah. Bueno. Dejen su like y su. Ese tal dios en el es muy intrigante. Parece como si nos estuviera vigilando todo el tiempo. ¿Quieres decir que ese dios estaba en la ciudad? Exactamente. No creo que se pueda hacer un ataque así si no se está de algún modo. Bueno, al fin y al cabo es un dios. Y eso es lo que tienen los dioses que pueden estar a la vez en todas partes. De ese modo ninguna acción de los hombres escapa a sus ojos. ¿Desde cuándo te has vuelto tan creyente y temeroso de los dioses ni que fueras un habitante de esta isla? Oye tú que yo no creo en otro dios que Alá. ¿Quién Alá? Él sí que es grande y misericordioso y él se dedica a guiar a la gente, no hacer ataques con efectos especiales. Y fue tras esta épica escena cuando Usuf, destruyó los más de mil tumores que tenía Paco Sanz en su cuerpo. Los cuales estuvieron a punto de matarle tras ver el doblaje de One Piece en castellano. No acabes como Paco Sanz, no veas One Piece en castellano, Usuf, el musulmán del barco tendrá que curarte.